¿Cómo están? Buen día. Esto es Punto de Encuentro. Las enfermedades raras o huérfanas han estado como nunca en la noticia. La amplia difusión del caso de Tomasito, el anuncio del presidente de la cuenta pública sobre incluir algunas indicaciones al proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes y a poco más de un año de que el Minsal anunciara la aplicación del tamizaje neonatal ampliado que identificaría 26 enfermedades metabólicas congénitas, vamos a conversar con la doctora Repeto, Gabriela Repeto, médico cirujano, pediatra, genetista clínica y directora del programa de enfermedades poco frecuentes de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Muchas gracias a ti y a los auditores de Punto de Encuentro por su interés en la oportunidad de conversar de este tema. Oye, a ver, se supone que dice en las estadísticas que el 1% de la población sufre una enfermedad rara o huérfana y el 5% de la población puede desarrollar una durante el transcurso de la vida. Eso es bastante. ¿Qué pasa con esto? Habremos primero de cuáles son, de cuántas son. Yo sé que lo hemos hablado en algún momento, pero no estaría malo reiterarlo. Eso, un repaso, claro. Las enfermedades raras o poco frecuentes, como lo dice el nombre, se definen por su frecuencia en la población. Entonces, el número más usado son enfermedades que afectan a menos de una en dos mil personas, ¿cierto? Esto, por ejemplo, para contrastarlo con la hipertensión o con la diabetes que afectan a uno cada tres adultos, más o menos. Entonces, ese es como el orden de magnitud. Y hasta ahora se han descrito como unas 8 mil enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, cada una es individualmente rara, pero si la juntamos a todas, tal como dices tú, Miriam, la estimación es que 5% de la población, o sea, uno cada 20 personas a lo largo de su vida podría tener alguna enfermedad rara. Y nos ha pasado ahora que, como dices tú, como el tema ha empezado a ser más público, la mayoría de nosotros reconocemos tener algún familiar, algún conocido, algún colega de trabajo con algún hijo que tiene esto. Entonces, algo que siempre había sido invisible, ahora lo hablamos. Sí, de tal manera que incluso hay otros papás que están haciendo lo mismo que la mamá de Tomasito. El tema del caminar para llamar la atención sobre esta enfermedad. Cuéntame, a ver, yo creo que, como dices tú, pensado del punto de vista del 1 cada 20, es mucho, ¿no? Uno creería que la enfermedad rara es como una en un millón o una en muchos millones, que era lo que sucedía antes, ¿no es cierto? Y por eso a lo mejor el alto costo de los remedios. Cuéntame un poquito, más que de los remedios, de los tratamientos, ¿no? En este momento la ley Ricarte Soto no dice, no contiene muchas enfermedades de este tipo. Tengo entendido que solo dos. No sé, ¿cuál es el, tú tienes más antecedentes del tema? Sí, mira, o sea, yo creo que la mayoría de estas condiciones, no todas, la mayoría de estas condiciones tienen algún tratamiento para los síntomas, ¿cierto? O sea, si, por ejemplo, si alguien tiene dolor crónico por su enfermedad poco frecuente, que no es una manifestación en la cual, ¿cierto? Puede utilizar quinesioterapia, ejercicio, acompañamiento a salud mental, algún medicamento y todo, ¿ya? Si alguien nace con una malformación en el corazón, esa malformación se puede operar, ¿cierto? O seguir en el tiempo y todo. Pero de estas 8.000, hay como unas 500 enfermedades que tienen ahora un tratamiento como más específico para la causa y que tiene como objetivo realmente ser curativo, ¿ya? Entonces, hay un grupo pequeño que tiene esto y el punto, como tú señalas, es que muchas de estas terapias son de muy alto costo. Las enfermedades son complejas y es difícil encontrar un buen blanco terapéutico, desarrollar un fármaco o un dispositivo. Y también, claro, como son pocas las personas afectadas por esa condición, a las farmacéuticas no les es muy atractivo porque el mercado es pequeño, ¿ya? Entonces, tenemos esta situación de medicamentos que nunca habíamos visto antes en la historia de la humanidad y que han ido apareciendo en los últimos años, pero que tienen esta gigantesca barrera del alto costo. Y eso es un problema muy grave y tiene muchas aristas. Uno, reconocer que la mayoría de estos medicamentos en realidad fueron desarrollados en sus etapas iniciales por centros académicos que se financiaron con financiamiento público, ¿cierto? En muchos países, los estados son los que financian como esta investigación más fundamental que lleva a una terapia. Entonces, parte de ese costo nosotros pensamos que no es real, ¿cierto? Porque ya fue asumido, ¿cierto? Por otras instancias. Y la otra cosa, bueno, por supuesto de nuevo este mercado que es pequeño y la otra cosa que pasa y que a mí me tiene muy preocupada de la situación chilena es que, claro, si personas obtienen medicamentos a través de judicialización o a través de filantropía o lo que sea, al final pagan el precio de lista por el medicamento. Entonces, tenemos, y una de las cosas entonces que ha hecho la ley de Carte Soto, con todo su pendiente y todo, pero que en el fondo ha puesto este tema como una negociación a nivel nacional, ¿cierto? Y con lo cual, ¿cierto? Una de las ventajas es que se pueden obtener medicamentos que son a mejores precios. Entonces, claro, la situación de la familia de Tomás y de otras familias que vemos es dramática, ¿cierto? Y tenemos que tener mejores soluciones que lo que estamos haciendo hasta ahora. Algunos de los países de la región lo han hecho, Argentina, Brasil, otros países, tienen mecanismos de evaluación transparente y sistemática de qué medicamentos financian o no. Porque hay veces que hay algunos medicamentos que existen, pero la verdad es que la efectividad no está confirmada, no es de una magnitud tan relevante, ¿cierto? Porque igual que en el presupuesto de la casa, cuando uno compra algo, hay algo que uno dejo de comprar. Entonces, esa es una discusión que se tiene que tomar como con mucha seriedad. Y la otra cosa es que también estos países han optado por otros mecanismos de pago de estos medicamentos. Y, por ejemplo, hay un gran tema que se llama los acuerdos de riesgo compartido, en el cual los estados, ¿cierto? Compran un medicamento y pagan parcialmente y el resto de los pagos se hacen contra resultados, o sea, contra demostrar que este medicamento fue eficaz. Entonces, se comparte de nuevo el riesgo entre la familia, el pagador, el sector estatal u otro, pero también la farmacéutica. Entonces, este es el tipo de cosas en las cuales yo creo que deberíamos avanzar para no tener a familias que, además de tener que cuidar de su hijo enfermo, tengan que caminar por centenares o miles de kilómetros para obtener los terapias o diagnósticos que necesitan. Oye, claro. Ahora, yo hay que… Perdón. Sí, dime, dime. No, es que quiero dimensionar este problema. O sea, la frecuencia de la distrofia muscular de Duchenne es una cada 3.500 hombres. Ya tiene un mecanismo de herencia que hace que los hombres tengan síntomas y las mujeres estemos protegidas o tengamos mecanismos más atenuados, o sea, manifestaciones más atenuadas. Entonces, si en Chile están naciendo 180.000 niños, asumimos 90.000 niños al año, hay 30 niños todos los años que nacen que van a desarrollar esta condición. La hemos visto con atrofia muscular espinal. También hemos visto a familias, ¿cierto?, apelando a la generosidad o a la judicialización para obtener esa terapia. Y eso son 10 o 15 niños todos los años, ¿cierto? Tenemos a personas con enfermedades crónicas que tal vez no usan un solo medicamento una vez, como esta terapia higiénica, pero tienen terapias que gastan 300.000 dólares al año por toda su vida, ¿cierto?, que pueden ser varios de estas denas de años. Entonces, hay muchas personas en esta situación y lo tenemos que abordar de mejor manera. Oye, sí, lo que yo iba a comentar es que en realidad esta hazaña, digamos, de esta mamá de caminar todo esto fue como para visibilizar, obviamente, no solamente el tema de la enfermedad de su hijo, sino que todo esto de lo que tú estás hablando, ¿no? Lo terrible que sucede, aunque sean 30 niños, son 30 familias, todos los años que está sucediendo. Bueno, pero me surgieron muchas preguntas. Por una parte, tú hablas del tema de la academia, ¿no? La academia, cómo está trabajando en esto, cómo puede aportar hacia políticas públicas. Me llamó la atención, hace muy poco hubo un seminario en que, no sé si tú participaste, pero un seminario respecto de esto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hizo esta actividad respecto de estas patologías, ¿no? Y ponía como subtítulo una perspectiva integrada de las enfermedades huérfanas, desde la academia hacia la sociedad, que es justamente de lo que tú estabas hablando y de cómo puede aportar, ¿no?, los exámenes, los estudios, los ensayos clínicos que ustedes hacen. Cuéntame un poquito, ¿en la universidad de ustedes trabajan en este sentido? ¿Cómo van esos avances que tú, obviamente, conversan con los demás académicos de las otras universidades y también con la farmacéutica, que tú dijiste recién, con la industria? ¿Qué pasa desde el punto de vista farmacológico? ¿Cuáles enfermedades hoy día están presentes? ¿Se ha ido achicando? Esto de las 500 enfermedades más comunes de las que tú hablas, que a lo mejor podrían formar como paquetitos, no sé. Hay muchas preguntas ahí detrás. Sí, es cierto. Yo supe de ese seminario después de que había sucedido, así que sentí mucho haberme lo perdido, y porque hay trabajo en esto en muchos lugares en el país. Nosotros, sí, efectivamente, en nuestro equipo en la Universidad del Desarrollo tenemos esta mirada interdisciplinar. Entonces, trabajamos gente del ámbito de la clínica, con los míos, también científicos de laboratorio, bioinformáticos, gente que es capaz de manejar datos, ¿cierto? Las agrupaciones de pacientes, ¿cierto? Para tratar de entender sus preguntas, sus perspectivas y todo. Y también hemos expandido nuestro programa a colaborar con científicas del área de antropología, de la sociología, de la epidemiología, con miradas de la economía, de la salud, o sea, con miradas hacia las ciencias sociales, por un lado, para capturar la complejidad de lo que sucede a las familias y tener soluciones que realmente respondan a las necesidades de la familia. Y en el otro extremo, como de las ciencias más básicas, también trabajando con investigadores en otras universidades que son capaces de entender mecanismos de enfermedad, como a nivel de la célula y todo. Entonces, nosotros en realidad hablamos de la molécula de la sociedad también como para representar esto de que estos problemas complejos tienen que ser abordados por múltiples actores, con saberes distintos y tenemos que colaborar y aprender unos de otros. Oye, ahí en ese seminario, en el que en realidad yo tampoco participé, pero sí me llegaron algunas conclusiones, ¿no? Hay un señor que dice que las patentes que emergieron, por ejemplo, ya a mediados de los 90, a comienzos de los 2000, ya habrían caducado y, por lo tanto, esa razón haría que sean mucho más factibles fabricar esos productos. Obviamente no creo que él esté diciendo una no verdad, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa con eso? ¿Hay algún tipo de, no sé, de resguardo respecto de que esto debería ser por ley fabricado? ¿No existe eso? Mira, efectivamente Estados Unidos fue el país que partió con esto con una ley de medicamentos huérfanos. que es del año 1983, creo que cuando Ronald Reagan era presidente y también fue algo motivado, al igual que en Chile, por activismo de la sociedad civil y de pacientes. Entonces, claro, hay ahí algunas disposiciones especiales para incentivar que haya desarrollo de estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, hay estas aprobaciones un poco más aceleradas, se exige que haya menos participantes en los ensayos clínicos, que son los estudios que se hacen antes de que un medicamento sea aprobado para mostrar efectividad y de todo seguridad. Y también se les otorgaron periodos de patentes de exclusividad más largas que las que se otorgan a otros medicamentos. Entonces, claro, algunos medicamentos, como dices tú, cerca de los 80 y los 90 están ya con sus patentes de exclusividad ya vencidas. Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de un grupo de enfermedades raras que son las enfermedades de depósito lisosomal, que muchas de ellas están cubiertas en la ley de Cortesoto, que ahora hay un abanico de opciones terapéuticas. Y eso, por supuesto, que ha abaratado costos, ha mejorado también algunos desenlaces, o algunos han avanzado en hacer más fácil la administración del medicamento y todo. Entonces, cuando aparecen más actores sobre la mesa, ¿cierto?, las personas ahí tienden a, o quien sea, a mejorar lo que tienen que ofrecer. Y hay algunas otras, como estas que hemos visto en el último tiempo, claro que estas aprobaciones son súper recientes, así que van a pasar muchos años en que se puedan elaborar. Yo no he escuchado ninguna intención en Chile de fabricar algún otro medicamento acá, puede que esté equivocada, sea solo ignorancia mía, pero sí de otros países en la región, particularmente Brasil, que es un líder biotecnológico de poder producir. Entonces, tal vez la producción a lo mejor no es nacional, pero tal vez pudiera ser regional y eso también pudiera eventualmente ser un factor para mejorar acceso. Oye, una de las cosas que llamó la atención con el tema de Tomasito fue que la mamá lo que pedía era no solamente el acceso al medicamento, al tratamiento, sino que además el tener que viajar al lugar para que le hicieran el tratamiento allá, porque decía que acá no había esa expertise, porque claro, era un medicamento que a Chile parece que no había llegado nunca. Cuéntame con respecto de la preparación que tienen. Yo sé que genetistas como tú hay muy pocos en Chile. ¿Qué sucede con la preparación de los pediatras hoy día y de los médicos en general? ¿Las enfermedades están avanzando más rápido que el conocimiento que nosotros logramos tener acá? O sea, yo creo que en todo ámbito estamos en una época de generación de conocimiento acelerado, de difusión del conocimiento acelerado, también de necesidad de tener como más habilidades críticas, porque no todo lo que aparece por ahí es útil o valioso o real. Así que esto es un desafío, yo creo que para la humanidad en general en todo ámbito es así. Entonces, claro, como tú dices, hay genetistas, o sea, 80% de las enfermedades raras o poco frecuentes son de causas genéticas y por eso se asocian enfermedades raras con genéticas, ¿cierto? Pero hay otras como cánceres, como infecciones que son poco frecuentes. Y claro, en este momento en Chile, en el registro de la superintendencia de salud, habemos 49 personas inscritas, de las cuales hay unas 10 o 12 personas que están o ya jubiladas o no están viendo pacientes. Entonces, habemos como 30 y tanto. Pero yo también soy de la idea que esto no es solo ámbito de los genetistas. O sea, en el ámbito de cáncer, o sea, hay ahí uso de terapias avanzadas y de agentes terapéuticos nuevos y otros desarrollos que no lo necesitan. O sea, que tienen que ver con a lo mejor manipulación genética, pero que los genetistas nunca hemos estado involucrados y que los oncólogos hacen de manera súper autónoma. Muchas de estas enfermedades que ahora tienen terapias, como de nuevo la distrofia muscular de Urshen, AME y todo, la ven los neurólogos en Chile. Y yo creo que ellos son mucho más capacitados que nosotros para decidir, este es un niño que se va a beneficiar, esta es la manera en que nos vamos a conseguir el medicamento y todo. Entonces, yo quiero señalar que esta responsabilidad puede estar repartida entre muchas otras personas y no solamente entre los genetistas que, tal como tú dices, somos un recurso escaso y hay ámbitos en que hay gente que está mucho más que nosotros. Oye, ahí yo llego a la pregunta como del millón de dólares, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy día se están apareciendo estas cada vez más enfermedades raras? Porque tú dices ya, enfermedades raras de hace 20 años ya vienen con, de hecho las licencias incluso ya son de dominio público, por lo tanto ya se pueden ir incorporando y cada vez más vamos incorporando. La capacitación de los médicos en general, no me refiero solamente, claro, es un bien muy escaso el tema de los genetistas, ¿no es cierto? Pero, claro, muchas enfermedades vienen como enfermedades genéticas y otras no, que van a ser a lo mejor, a ver, a lo mejor me expresé mal, pueden ser genéticas pero que no vienen con el niño recién nacido, sino que se van a desarrollar más adelante. Pero, a ver, tú dices que hay algunas que ya son como, ya tienen tratamiento conocido, pero las especialidades no, están recién como apareciendo, están, ¿a qué voy? Hace muy poco conversaba con un doctor, con un doctor en bioquímica, que me hablaba, por ejemplo, de una subespecialidad que está apareciendo hace muy poco, que es los cardio-oncólogos, algo que no se conocía, ¿no es cierto?, pero que sí está apareciendo porque hay una fórmula nueva de tratamiento para cierta cantidad de personas. Entonces, a mí me llama la atención el cómo nos estamos capacitando, y aquí vuelvo al tema de la academia, ¿están apareciendo actualizaciones todo el tiempo para los médicos? Sí, mira, hartas preguntas ahí en tu, creo, una con respecto a la frecuencia de las enfermedades raras, nosotros creemos que han estado siempre ahí, pero han sucedido muchos cambios. Entonces, uno, hay cambios demográficos, o sea, a principios del siglo XX se moría uno cada tres niños en Chile, que nacían, y muchos de ellos deben haber tenido alguna condición que se atribuía alguna complicación del parto, ¿cierto?, pero era una enfermedad. Entonces, hoy día se mueren menos de siete cada mil recién nacidos vivos, entonces estamos viendo niños que antes no sobrevivían por avances tecnológicos que a lo mejor no tienen nada que ver con la genética, pero que tienen que ver con agua potable, con las vacunas, etc. Entonces, estamos viendo sobrevivir niños que antes no veíamos. Y eso por un lado. Y por otra parte, ahora tenemos mucha mejor tecnología que la que teníamos antes, y yo diría que una como hito de hace como 15 años atrás fue el desarrollo de lo que se llama la secuenciación masiva. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos leer las letras de todos los genes al mismo tiempo, de manera que cada vez son más baratas y más rápidas. Entonces, había cosas que antes no conocíamos, y en cambio ahora aparece una enfermedad nueva, yo diría que como cada semana, a través de, en el fondo, estas nuevas tecnologías, y también de una cosa cultural en el mundo, que es compartir información, vincularse con investigadores en otras áreas. Las mismas familias se vinculan entre sí, a mí me acaban de diagnosticar esto, hay alguien más en el mundo, y los contacta alguien de Tailandia, sea una agrupación, y después de eso se desarrolla investigación. Entonces, ha habido muchas cosas que yo creo que han contribuido a hacer que esto sea más visible. Y eso va a tu segunda pregunta, claro, ¿cómo nos mantenemos al día? Y claro, yo digo, en medicina, en el ámbito de la salud, cuando uno no sabe algo, hace dos cosas, o lee o le pregunta a los colegas. Y parte de esa lectura, nosotros sabemos a dónde ir a buscar información, y ahora, por supuesto, que además de leer, hay webinars, hay cursos y todo. Entonces, hay material disponible, y yo creo que la gran tensión, como siempre, es tener tiempo para poder participar de todo ese rico material que está afuera. Y de nuevo, esta colaboración, lo que nosotros llamamos, en medicina, pedir una interconsulta al colega, o conversar y todo, ahora también está una red que no abarca solamente a la persona que está atendiendo en el box al frente mío, sino que también, en el fondo, a colegas en todo el mundo. Entonces, de nuevo, hay información ahí. Si la cosa es, ¿en qué minutos podemos sentarnos con calma y con tranquilidad a adquirir, a formarnos, a generar conocimiento? Eso es un gran, gran desafío. Oye, no quiero terminar de conversar contigo hoy día sin hablar del tema del tamizaje neonatal, que lo hablamos la vez anterior que lo conversamos, ¿no? Y tú me decías el que iba a incorporar una serie de otras pesquisas que antes no se hacían, ¿no? Cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, para la gente, para que sepa de qué se trata este tamizaje neonatal. Sí, esta es una cosa que democratiza y aumenta el acceso a diagnóstico. La pesquisa neonatal es algo que existe también en Estados Unidos desde los años 60 para detectar enfermedades antes de que se manifiesten y para enfermedades para las cuales sabemos que hay una terapia que se implementa antes de que partan los síntomas o lo más cercano al inicio de los síntomas, eso tiene un gran impacto en salud de las personas, ¿ya? Entonces, en Chile, desde los años 90, existe tamizaje neonatal para dos condiciones, que se llaman penilcetonuria e hipotiroidismo. Después se expandió a hipoacusia, o sea, a sordera, niños que nacían con problemas de audición y que antes se diagnosticaban a los dos o tres años cuando los niños no estaban, ya no tenían un retraso de lenguaje y todo. En cambio, ahora, si los pesquisamos antes e intervenimos, ese niño va a tener un desarrollo del lenguaje normal, ¿cierto? Y ahora hay equipamiento que permite mirar 20 y tantas enfermedades que se llaman errores innatos del metabolismo, que son problemas en cómo uno convierte lo que come en energía para el cuerpo. Y lo que más necesita energía en nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces, estas condiciones, cuando no se tratan, causan discapacidad intelectual, causan muerte precoz u otro tipo de problemas muy graves y ahora sabemos que si las detectamos antes e implementamos la terapia, ¿cierto? A tiempo esos niños tienen un futuro, pero muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, la gracia de la pesquisa neonatal es que es un programa nacional. Que a todos los niños que nacen se les hace este test de la gotita de sangre en el talón y ahí, claro, y ahí se pueden medir todas estas sustancias, llamar a la familia e implementar protocolos de tratamiento. Entonces, no esperar a una catástrofe de una guaguita recién nacida en coma, convulsionando o algo así, y no depende de que un doctor la tenga que reconocer. Entonces, esto es una, como digo, una herramienta de acceso equitativo a Diagnóstico, que es una de las políticas de salud pública súper, súper importante y me alegró mucho que haya habido el anuncio presidencial. Ojalá se haga realidad. Hay grupos, y aquí yo me estaba acostumbrero a la gente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología en Alimentos de la Universidad de Chile, que han estado moviendo esto por mucho tiempo y ojalá se haga realidad. Oye, yo supongo que ya eso se está aplicando en todos los hospitales y clínicas del país, ¿o no? ¿Todavía no? No, no. El basal, esto de las dos enfermedades más hipoacusia, eso existe, sí. Eso es universal. Esto de la pesquisa ampliada en este momento se ofrece como un test que las familias pagan de su bolsillo, ¿cierto? Entonces, en las clínicas privadas, ¿cierto? Lo ofrece, las familias deciden si lo toman o no. La gracia de este anuncio es que esto se convierte en una cosa universal, ¿cierto? Que es, que tiene financiamiento estatal, no solo la detección, sino que también la terapia. Entonces, teníamos, como siempre, cada grupo pequeños de personas que pueden acceder a esto y otras no, y de nuevo se convertimos, si expandimos lo que hay como programa nacional, esto va a deber a llegar a todos, a todos los recién nacidos. A lo mejor es una de las indicaciones que se anunciaron en la cuenta pública, ¿no es cierto? Que se va a hacer sobre el tema de la ley de enfermedades poco frecuente. Ojalá que así sea, o a lo mejor, ¿qué esperas tú de eso? Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene que poner las lucas. Eso es lo que tiene que suceder, porque al final del día es eso, porque la red existe en Chile. La manera de tomar estas muestras, de enviarle a los laboratorios que procesan la experiencia en tratamiento y todo, existe. Ahora, en el fondo, se necesita el financiamiento, así que esperamos de nuevo que eso aparezca en el presupuesto de la Nación. Ojalá que así sea. Conversamos hoy día con la doctora Gabriela Repeto, médico cirujano, pediatra, genetista clínica y directora del Programa de Enfermedades Poco Frecuente de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Gabriela, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, de nuevo, por poner este tema, por discutir este tema, y por siempre tus interesantes preguntas, las aprecio mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado hoy día en este interesantísimo punto de encuentro.